Están reunidos todavía arriba, personal policial, Duari, el jefe de la regional, de bomberos y el secretario del fiscal. ¿En qué ha consistido esta reunión? ¿Tenían generales para realizar este protocolo de búsqueda, para ver cómo se continúa? ¿En qué ha consistido la reunión? Claro, sí, más que nada, bueno, los habíamos mandado a llamar, bueno, para ver si en el transcurso de la mañana, bueno, pudieron tener alguna novedad, algún indicio nuevo, digamos, en cuanto, bueno, a este señor, ¿no es cierto? Porque, bueno, hasta ahora, en el día de la fecha, bueno, se comenzó, se reanudó la búsqueda a 6 de la mañana y, bueno, hasta el momento con resultados negativos. Recordemos, la búsqueda en zona rural, en zona urbana, que comenzó en la jornada de ayer, ¿en qué sectores estuvieron realizando este rastrillaje? Y hoy también, ¿en qué lugares? Ayer, sí, ayer se comenzó tipo 11 de la mañana, hasta aproximadamente, cerca de las 21 horas, se hizo todo lo que es de Perón al Verdi, todo para el sector del sur, hasta el canal allá, inclusive, bueno, después se fue hasta el bajo, hasta allá en contra del bajo, allá también se estuvieron revisando como 12, 15 taperas, y después, bueno, acá todo lo que es el predio ahí del matadero, ahí del frigorífico, que ahí también hay 2, 3 montecitos, taperas, y, bueno, esta mañana, bueno, se arrancó a las 6 de la mañana, haciendo todo lo que es la parte de la ruta, ahí de donde está Lactear, hacia el sur, ahí, que en la parte de esa, la vía está tupida, hasta allá, cerca del campo de Justina, bueno, otro grupo se apersonó ahí a los que son, a donde está la laguna Guevara, bueno, que ahí hay un par de montecitos también, unas taperas, se volvió a revisar el cementerio, otro grupo también se, ahí de Argenval hacia el norte, hasta allá, bueno, pasando las ferias, también revisando todo ahí, la parte de las vías, no es cierto, que hay mucha, mucha vegetación, y ahora, bueno, estaban trabajando en el camino perdido, ahí donde está el circuito ahí, a todos los motores, el complejo de puerto motor, ahí, ahí, justo ahí en la esquina esa, hay un cruce ahí de caminos perdidos, así que ahora estaban trabajando ahí, y después, bueno, ya veremos para dónde se seguirá trabajando. ¿No hay todavía, este, alguna información sobre la aparición, este, de la bicicleta, este, hay algún dato certero, más allá del sistema que utilizan, este, al momento de, este, realizar los rastrillajes? No, datos certeros, por eso, lamentablemente, no, no hay nada, entonces, bueno, hay que ir cubriendo zonas así, sin ningún tipo de dato, viste, pero bueno, hay que ir descartando.